En el parque de San Antonio Aguascalientes La iglesia parroquial Nogía en San Antonio Aguascalientes La iglesia en honor a San Antonio de Palma Nogía en San Antonio Aguascalientes La iglesia en honor a San Antonio Aguascalientes Vamos a complacer con el rey Pichet Compartiendo un momento y observando lo tradicional en nuestro pueblo En San Antonio Aguascalientes Zacatepeque, Guatemala De el baile de los gigantes Tradicionalmente conocidos como Bueno, la pareja Jorge Antonio y Margarita Cristóbal y Juana Y casi siempre acompañados por la marimba En vivo Como el día de hoy ¡Viva! 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 Yo no te veo que estoy diciendo, no sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.